Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto, dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasará junto a ti, dejo tejido suelo dentro de ti. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumente más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste en mi sentido del olfato, y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos, para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Y me enseñaste a decir mentiras fradosas, para poder verte a horas no adecuadas. Y a reemplazar palabras por miradas, y fue por ti que escribí más de cien canciones. Y hasta perdón a tus equivocaciones, y conocí más de mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar. Lo que es amar. Y me enseñaste a decir mentiras fradosas, para poder verte a horas no adecuadas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.